¿Y? Es una buena persona, es amable ¿Vos crees que solamente un loco podría amarme a mí? Ay, no, 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 yo no dije eso Yo te amo Bueno, estamos hablando de amor romántico ¿Vos crees que solamente un loco podría amarme, no? No, de ninguna manera No, 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 pero este, ¿cómo se llama? Andy, no hace falta que te refieras a Andy como este Ya sé quién te refieres Andy, ni siquiera te conocía Es enamorarse de alguien que no sabe si está loco Yo pensé lo mismo también en el principio ¡Ya me he visto idea! No, es petiso, ese tiempo es petiso Bueno, en realidad fue Libby la que me hizo cambiar de idea ¿Libby? No sabía que ustedes dos se habían hecho tan amigos Somos muy amigos Qué bien, bien, ella necesita un amigo Es decir, yo pensábamos que en realidad Philip Hunter Murió ¿Cómo? ¿Murió? Era muy atractivo Pero hubiese sido ideal para vos Pero si no se hubiese matado, querido Bueno, vos rechazás a todos ¿No tenemos que encontrar a alguien que esté vivo? Hola Estamos acá ¿Qué pasa? ¿Qué hacen acá afuera? ¿No está guiando? ¿No hace calor? Hola Taylor Hola Taylor ¿Te veo bien? Estoy haciendo ejercicios y yendo a las reuniones Deberías probarlo Detesto hacer gimnasia Me estaba refiriendo a las reuniones Sí, ya sé Mirá, abrieron un grupo de jueves a la noche Para solteros ¿Podrías ir? Tal vez conoces a alguien ¿Qué clase de pario social borracho conocería en unas de esas reuniones? Ay, conocí a Taylor Bueno, qué lindo es un poco salir de la ciudad Y ver un poco la nube, ¿no es cierto? ¿Vos mentís? Qué linda pareja que harían ustedes dos Miren, ser los dos juntos Se ven adorables Dos dos juntitos Ay, Cintia, por si no se ven de un lugar Se hace igual por pensar en mí, ¿eh? Quieren encontrar un pretendiente Necesitan tener un pasatiempo Ay, era una broma, Libby, era una broma ¿Querés tomar algo? ¿Hay agua, jugo? Salmón Salmón No Gracias ¿Qué pasa? ¿Para qué me llamaron? ¿Para almorzar? Nunca me metaste ¿Y tu teléfono no funciona? Cambié el número Libby Libby No fumamos ¿Y? Quiero decir que no fumamos acá de Cintia ¿No? No, por el bebé Estamos al aire libre Yo te lo agradecería ¿Ah? Sí, te amo Hay una extensión infinita de cielos para absorber la nicotina y el alquitranar No le van a afectar a tu bebé, ¿eh? Bueno Lo apago Gracias Gregory Lipton ¿Qué pasa con Gregory Lipton? Para Paul ¿Todavía seguís con ella? ¿Qué te parece? No estaría nada mal, ¿eh? No, no, no Es heterosexual ¿En serio? No, no es heterosexual Sí Siempre le voy a ver bien No, no es heterosexual Siempre le voy a ver bien Es muy determinado Es heterosexual Vos no sabés Es heterosexual Vos no sabés ¿Cómo podés saber eso? Él fue mi novio Creo que ¿Cuántas veces lo viste vos? ¿Un par de veces? Estoy en una mejor posición como para darme cuenta de ese tipo de gay o hetero Pasé mucho tiempo con él Fui a muchos lugares con él Hice cosas con él Y yo me lo cogí Bueno Eso No prueba nada Gracias Vos podrías haber sido fácilmente un experimento O una aberración Sí La primera vez pude haber sido un experimento Lo asumo Pero no cogí una sola vez Cogimos muchas veces Cogimos un año entero Y todo ese año que ustedes estuvieron saliendo juntos Cogíamos dos veces por semana ¿Cuándo comemos? En un momento Tenemos algo para contarte que creo que te va a poner muy contenta ¿Ah, sí? No me imagino lo que puede ser Taylor y yo estábamos en la cama la otra noche ¿Qué? Sí Y yo le contaba justamente lo preocupada que estaba por vos Ay, Cintia No te preocupes más por mí Hace cuatro meses que estás sin trabajo Cuatro meses ¿Vos sos consciente de eso? Un poco Yo sé que las cosas son duras Bueno, entonces a mí se me ocurrió una idea ¿Por qué no te viniste a trabajar para mí? ¿Qué? Para la empresa ¿Fue maravilloso? Podrías empezar inmediatamente Ay, qué generoso es este hombre Bueno, lamento que no se me haya ocurrido antes Bueno, nadie perfecto ¿Qué te parece? Sabemos que no es lo tuyo, ¿eh? Lo sabemos ¿Podrías empezar el lunes? Pero salgo por lo menos ¿Mañana? ¿Qué te parece? Paul, vos no me dijiste que Taylor te dijo que las cosas en el trabajo no iban bien ¿Yo? ¿Vos le dijiste eso a Paul? Sí, yo tengo entendido que las cosas en la empresa no van bien Y que incluso estaban despidiendo gente ¿Vos le contaste eso a Paul? No me acuerdo Yo tampoco, no me acuerdo Eso fue lo que vos me dijiste, Paul Las cosas van bien ¿Ah, sí? Sí, técnico exagerado Las cosas mejoraron últimamente Ah, claro Claro, a lo mejor te lo dije hace un montón de tiempo ¿Cuánta gente trabaja en tu empresa? Seis ¿No eran ocho? Sí, es verdad ¿Y cuál sería mi trabajo? Es flexible Pero yo no sé nada acerca de tu empresa, Taylor Te vamos a capacitar No sé nada acerca de fabricación de juguetes Yo no comprendo por qué no estás chocha ¿Cuál sería mi trabajo? Tendrías que estar bailando en una pata ¿Qué sería? Tendrías que estar agradecida ¿Cuáles serían mis obligaciones? Lo vamos a ir viendo No, Taylor Tenés que haberlo pensado ¿Qué sería exactamente lo que yo podría hacer? ¿Qué es lo que sabés hacer? A ver Puedo hacer muchas cosas Bueno, entonces ¿Por qué no decir que sí? Y simplemente lo averiguás cuando estés ahí ¿Eso querrías? Bueno, Paul No debería que aceptar No sé Me propuso algo Taylor Nada más quiero saber de qué se trata Eso es todo, ¿eh? ¿Pero cuál es el problema? Curiosidad Digamos que soy curiosa Porque tiene tan buen corazón Taylor Te está tirando un salvo a vidas Taylor Que no te debe nada Está sacando de la galera un trabajo Porque vos estás en problemas Y vos querés saber exactamente Cuáles son tus obligaciones ¿Tenés el descaro de pararte ahí y preguntarlo? ¿Qué clase de persona sos? ¿Cómo te atreves? Sin te atrevisar Nunca lograste nada Nunca conseguiste nada Tirás tu vida por la borda La desperdiciás Y cuando alguien te quiere dar una mano Cuando alguien te está tratando de ayudar Yo digo ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema hay si tenés que preparar café? ¿Eso no? O si tenés que sacar la basura ¿Y cuál es la diferencia? Esto no fue idea tuya, ¿no? Sí fue ¿No? ¿Por qué no te vas a dormir, Cintia? Deja, no tenés que responder ¿No sabés? Esto fue idea tuya, ¿no? No No entiendo absolutamente nada Yo te conozco Sabía que no ibas a aceptar Si hubiese sabido que yo lo propuse Ella te quería ayudar Yo sé que las cosas son difíciles ¿Vos creés eso? Yo te quería ayudar Poniéndome cerca de Taylor ¿Vos se trata de eso? ¿Vaciando tachos de basura? ¿Preparando café? ¿Poniéndome cerca de Taylor Y sabiendo lo que yo siento? ¿No poníamos que eso había terminado? ¿No seguirás todavía con eso, no? Sabiendo lo que yo siento ¿Vos querías eso, no? Que yo no tenga a él Cara a cara Día tras día Qué ridícula A lo mejor, Libby Ella simplemente Estaba intentando pensar En dar tu trabajo ¡Claro! Es que no te das cuenta Que esa era la idea Sabiendo que él es de ella Y que yo no soy nada Que día tras día Sabiendo lo que yo siento Porque ella sabe muy bien Lo que yo siento, ¿eh? Y eso te demuestra Lo perversa que es Que no me considera A mí una amenaza Y que yo iría día tras día Y sentiría mi fracaso Sí Y que yo podría ir todos los días Y te sentiría cerca de mí, Taylor Y no deseándome ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que muera? ¿Hasta cuándo, Cintia? Yo te quería ayudar No necesito tu ayuda Ni tu caridad Ni tu plata Me arreglo muy bien Libby Dios Tu hermana es una puta Libby Me cojo a tipos, sí Completamente sobria Que me pagan Porque creen que me gustan Porque me acuerdo de sus nombres Soy una puta ¿Cómo podés hacerlo? Es fácil Hago de cuenta Que ellos son vos ¿Cómo la pudiste alterar así? ¿Sabés? Creo que acabas de cagarnos el almuerzo Es una pésima cocinera Ay, yo extraño tanto a Andy ¿En serio? Extraño a Susenas No hay una pésima cocinera Gracias Sigo pensando que lo escuché llorar Sigo pensando que lo vi Pero yo estaba inconsciente Estaba durmiendo, flotando, volando sobre la casa Sosteniendo a Jeff para que no se caiga Él tiene pelito rubio y no está llorando No tiene miedo, sabe que yo lo tengo Tiene manos chiquitas Y levanta una de ellas y me toca el mentón Tiene ojos azules Sigo pensando que lo tenía, que lo oía Pero yo estaba inconsciente Y cuando me desperté El doctor Allen, que es el hombre más dulce del mundo Me dijo Que él Se había ido Que mi hijo Había muerto Deberías acostarte Estoy bien Necesitás dormir Estoy bien Tenés que comer Estoy bien Déjame abrazarte Estoy bien Déjame ayudarte Estoy bien Por favor Estoy bien Por favor Estoy bien 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 ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? ¿Podés creer que no hay palabras en este manual de instrucciones? ¿Qué? No hay palabras, son solo dibujos con letras, flechas. Una pieza que encaja dentro de una pieza, que encaja dentro de otra pieza, que encaja dentro de otra pieza. Es una pesadilla. ¿Quiénes son los que creen que uno puede armar esto? ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de armar el triciclo. ¿Para qué? Porque así como está, no sirve para nada. Pero no hay nadie que lo use. Vos sos demasiado grande para sufrirme. Ya lo sé. Yo soy demasiado grande para sufrirme. Ya me di cuenta. ¿Entonces para qué lo estás armando? ¡Cintia! ¡Ay, yo verá! ¿No querés probar otra vez? ¿Probar qué? ¿Cómo? ¿Pasaron cuatro meses? Mira, la verdad es que no entiendo para qué estás armando esa cosa. Tendrías que devolvarlas. ¡Cintia, pasaron varios meses! Te vas a devolver el dinero, estoy segura si les contás lo que pasó. ¿Pero por qué harías eso? ¡Para que te devuelvan el dinero, estoy hablando en chino! ¡Cintia! Estás pronunciando mi nombre demasiado. ¡Quiero un hijo! ¿Podemos hablar de otro tema? ¡Quiero un hijo! ¿Vos? ¡Otro hijo! Está bien. ¡No fijas que esto no pasó! ¡Esto pasó! ¡La oportunidad se perdió! Ya lo sé. ¿Por qué no hacemos el amor? ¡No hacemos el amor! ¡No es verdad! ¡Por favor! ¡Déjame abrazarte! ¡Quiero irme! Quiero irme a Londres. ¿Estuviste alguna vez en Londres? No. Cuando era chica mi papá me llegó a conocer Londres. Es maravilloso, me encantó. ¡Quiero hacerte el amor! ¡Vos no tenés que entender! ¡Tenés que entender y esperar! Tal vez deberías hablar con alguien. Hoy hablé con Libby. Ella me llamó. Llamó para ver cómo estaba. Para vigilarme. Es tan denigrante. Me estoy refiriendo a un profesional. Libby es una profesional. Es una prostituta. ¿Sabés a lo que me refiero, Cintia? ¿Querés ir a Londres? ¡Vos no querés ir a Londres! ¡Vamos a donde vos quieras! ¡Lo que vos quieras! ¡No digas que sí por mí! ¿Qué es lo que querés? ¡Vos sabés lo que yo quiero! Ni siquiera lo vi. ¿Nunca tuviste ganas de pegarme? Llamó para ver. ¡Llamó para ver! Llamó para verlo. Llamó para verlo. ¡Llamó para verlo! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, renunciá entonces. Simplemente andate. ¿Sí? ¿Pensaste sí? No sé. Paul, ¿entendés a lo que voy? Una cosa es acostarme con Gerald cuando él me paga para eso, pero si yo trabajo con él y me lo cojo, ¿es acoso sexual o no? Bueno, entonces andate. Simplemente renunciá. Ay, estás de mal humor. Te metiste en este almuerzo y me bombardeás con tus problemas, que perdoname lo que te diga realmente lo que pienso sobre ellos. Me parecen risibles. Digo, te lo cojas o no te lo cojas. ¿Cuál es el problema? Si el tiempo te paga para que te lo cojas. ¡Cógetelo! ¿No se te ocurre pensar por una vez en la vida que yo puedo tener mis problemas? ¿No se te ocurre pensar que yo puedo tener mis preocupaciones? No, no, francamente no. Ah, perdoname, soy muy egocéntrica. Voy a intentar interesarme un poco más por los demás, al menos por vos, Paul. ¿Qué pasa? Nunca tenés problemas. Ay, por supuesto que tengo problemas. Bueno, entonces vos ocultás cosas. ¿Qué pasa? Contame. Dolph quiere mudarse conmigo. ¿Dolph? El tipo por el que estoy saliendo. Jamás me hablaste de Dolph, si no me acordaría. Por supuesto que te hablé. ¡Claro que te hablé! Lo que pasa es que nunca escuchás. ¿Cómo? Dale, se llama Dolph. Bueno, es sueco. Y... Bueno, no quiero hablar de esto, basta. Bueno, me voy. Hace tres semanas que estamos saliendo, Divi. Tres semanas, ¿te das cuenta? Es un récord. Eres hermoso, es precioso, es muy dulce. El sexo es fantástico. Ay, hermoso. ¿Me estás escuchando? Divi, te estoy escuchando. Perdóname, es fantástico. Y bueno, me hace cosas. ¿Qué cosas? Bubincitos horneados. Palmeritas. Es panadero. Ay, me fue la trampa total. Dolph, el panadero, mudarte con él, no. Yo no lo hago. ¿Y no te vas a mudar con él tampoco? Yo te conozco. Lo raro es que vayan tres semanas y sigas con él. Si yo todavía conservo a Jack, mi primer cliente, ¿te acordás? Ya. Te regaló este reloj. Regalo de aniversario. Te gusta. Yo todavía conservo a Jack, mi primer cliente y vos pasaste por Dios, sabe cuántos hombres. Bueno, bueno, no son tantos. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Sabés muy bien a lo que viene. Bueno, Dolph quiere una respuesta. No hay nadie acá, pero igual nadie atiende. Esto es un autoservicio, lo hermoso. ¿Y qué querés decir? ¿Dónde me metí? Sabías perfectamente que yo venía a engorsar con Taylor y me rogaste para poder venir vos también. Mira, no te hubiera tenido que rogar si me hubieses invitado, Paul. Sabés muy bien que hace meses que yo lo veo a Taylor. Quiero hablar con él. Estoy muy preocupado. Y sabés que tu presencia lo incomoda. ¿Qué cosa más horrible para decir, Paul? Yo no lo incomodo. Yo no incomodo a nadie. Muy bien. ¿Él te dijo eso? ¿Lo vio a entender? ¿Cuándo? ¿Ya me acuerdo? Él no te dijo nada. Vos se lo hiciste. No hizo falta que me lo dijera. ¿Y por qué lo harías incomodar? Porque lo amás, Libby. Lo amás obsesivamente y eso es muy obvio. ¿Y? Le molesta. ¿Y eso lo hace sentir en todos? Libby. ¡Andy! ¿Qué haces acá? Bueno, atiendo mesas, obviamente. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Estoy muy bien. Bueno, aunque me despieron de Neisis. ¿No? Sí, un día me dio un ataque y rompí toda la cristalería. ¿Dónde estás viviendo ahora? Vos creo que tengas ganas de decírtelo. ¿Qué clase de ataque te dio? Ay, epiléptico. Un ataque. Pero ¿y por eso te echaron? ¿Lo podés demandar? No, si no fue real. Lo fingí. Lo que pasa es que estaba enojado con mi gerente. Él me había dicho que me podían mudar con él. Bueno, después se rompió con su promesa, entonces yo fingí un ataque y después sí todo el inventario. Bueno, ¿cuáles son los platos del día? ¿Y dónde estás viviendo ahora? ¿Estás en el antiguo departamento de Poi? No, me fui. Sí, me quedé un tiempito. Pero la gente que se mudó después de vos, un matrimonio. Martín y Jeanette Copeland discutieron todo el tiempo. Como me sacaron de quince o me tuve que ir. Ahí fue cuando supuestamente me iban a mudar con mi gerente, Larry. Pero bueno, él decidió que necesitaba su intimidad. Ay, Dios sabrá por qué. Su departamento era gigantesco. Mucho más grande que el de él. Estaba muy bien decorado. Tiene una antena parabólica, una antena satelital. Podríamos haber vivido el resto de los tránsitos adultos y nunca los usados. Pero bueno, yo me fui a ese bar que está en la calle 22 y conocí a Sven. ¿Sven? Sí, es un sueco. ¿Pero qué está pasando con los únicos hoy? Ay, me invitó un trago de Ronnie Coca. Nací a su casa, estoy vindo con él ahora. Muy felices, hace dos meses que estamos juntos. Bienvenido. ¿Te parece lindo ese chico? ¿Quién? El de la segunda mesa, a la derecha, el del abrigo gris. ¿Te parece lindo? A mí sí. Me quiere levantar. Ay, viene acá todo el tiempo. Ay, me resulta familiar. Si va al baño, lo voy a seguir. Ah, eso funciona siempre. Lo conozco. De algún lado, sé que lo conozco. Yo lo seguí al baño una vez. Fugimos tres veces. ¿Es el hijo de Jack? Guarda, está mirando para acá. ¿Quién es Jack? Un cliente. Ay, conseguiste un trabajo, Libby. Sí. Es prostituta. Ay, sí, gracias. Tengo un trabajo. Soy segunda asistente de redacción. Es él. Hizo foto mil veces en la pared de su padre. Está muy bien. Tendría que pintarle un trago, ¿no? ¿Y Bob? Es Ben. ¿Quién? ¿Qué pasa con él? Ah, digo, que no te parece que sí estás con él. ¿Qué problema? ¿Qué? Es solamente un trago, ¿no? ¿Qué problema puede hacer, Luis? ¿Sabés qué? Ese chico no vio a su padre a mí tener sexo dos veces por semana en su casa durante no sé cuántos años. Debería saludarlo. ¿O no? ¿Para qué? Porque es como que si lo conociera, digo, de venir a saludarlo. Hola, ¿qué tal? Sí, me pagaron para cogerme a este papito. Él no está en posición de cucar a nadie. Él no está en posición de cucar a nadie. ¿Ah, sí? ¿Te pudiera contar la historia? ¿A qué tal lo pedís? Paul. No, ya vuelvo. ¿Pedimos? No. Perdón por llegar tarde. No hay problema. Hola. Vino a libre, espero que no te moleste. A lo mejor es bueno. A lo mejor. Ah, bueno. Pero, no te veo hace meses. Yo tampoco. ¿Cómo estás? No estuve saliendo. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿A qué te refirís? Hace un montón de veces intenté comunicarte con vos por teléfono. Intenté llamarte un montón de veces. Me atendía siempre al contestador. Seguramente te habrá pasado un montón de cosas. Te veo bien, Paul. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ey, no te bombardees a preguntas. Ay, estoy de mal humor. No, no estoy de mal humor. Bien. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cinta está bien? Cintia se fue. ¿Qué? Cintia se fue. ¿Pero qué te lo haces? Volví a casa. Volví a casa después de... Después de un día de trabajar y... ...y se había ido. No sé por qué... ...o a dónde fue. Se fue. Me dejó. Bueno, Taylor, tal vez fue para mejor. ¿Qué? No, Taylor, para... ¿Cómo que lo sabés? Volví a casa y se había ido. Se llevó todas sus cosas. ¿Y dónde fue? No sé. No, no. Dijo. ¿Vos sabés algo? No. ¿No te llamó? No. ¿Cuánto hace de esto, Taylor? Un mes. Cinco semanas. Se fue así, de...